¡Ey! Pa' que se note y se vea que soy gitano Que yo me he puesto un pañalillo Que hay una varita en la mano Que pa' que se note y se vea que soy gitano Que yo me he puesto un pañalillo Que hay una varita en la mano Hola a todos, soy Cristo Heredia Él es Eduardo Aguilera Él es Chochi Duré Edu García Y nada, estamos aquí disfrutando Con nuestra familia de la Casa Salitre Y pronto tendréis novedades Y muchos vídeos musicales preciosos De cultura, de todo Así que no dejéis de suscribiros No dejéis de interactuar con la Casa Salitre Que es la mejor productora que hay de todas ¿Vale? Un beso Pa' que se note Ni se vea que soy gitano Que yo me he puesto un pañalillo Que hay una varita en la mano Que pa' que se note y se vea que soy gitano Que yo me he puesto un pañalillo Que hay una varita en la mano